Yo buscaba en el mundo un consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más el cielo me alejaba Yo vivía, mi querido amigo Como vi de un corredor en la taula Era preso del maldito vicio Que tenían atrapada mi alma Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio Tiene el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasa llena Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio En el falso placer de la vida En el falso placer de la vida Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? 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 La gracia de hoy sonmeman imposible, ni algo que no pueda ser, Dios es amor, Dios es amor, y el que vive el amor, vive en Dios, y Dios en él, y el que vive el amor, vive en Dios, y Dios en él. Vence tus dificultades, y a Cristo dale tu vida, no rechaces a alguien que te ama, Cristo el bendito de Dios, Dios es amor, Dios es amor, y el que vive el amor, vive en Dios, y Dios en él, y el que vive el amor, vive en Dios, y Dios en él. Enemigos que me rodean, me acechan y me persiguen, todos ellos serán cortados por el carro de Israel. Enemigos que me rodean, me acechan y me persiguen, todos ellos serán cortados por el carro de Israel. El carro de Israel, y su gente de a caballo, el mato nos ha dejado, para cruzar el cordal, el mato nos ha dejado, para cruzar el cordal. El día le dijo a Israel, no sabes lo que has pedido, si vienes cuando me fueres, cuando se te dará. Yo no me voy, y yo no me voy, yo estoy aquí, me quedo, pues el amado todo viene el carro, que nos llevan a reinar. Pues el amado todo viene el carro, que nos llevan a reinar. Carro de Israel y su gente de a caballo El mando nos ha dejado para cruzar el Jordán El mando nos ha dejado para cruzar el Jordán El mando nos ha dejado para cruzar el Jordán Un dulce, suave, caldo se oye por la mañana El viento remueve las hojas de los árboles caer Las nubes silenciosas comienzan a unirse La tierra está sedienta, yo también Un joven de temprana edad interpretaba un sueño Y el viejo creyendo que el sueño, que si era cierto Proclamaron, rieron, tomaron sus manos contentos Y danzaron bajo la lluvia por lo que vieron Ha empezado a llover Escuchemos al padre Que invitándose está beber el agua de vida Él quiere poner su espíritu Y cruzando entre sus hijos Que ese viento te está Mira al cielo y verás que ha empezado a llover Cuando sientas las primeras lluvias abre tu ventana Y llama a tus hijos y juntos a la de la Dios Y la lluvia de bendiciones caerá sobre tu casa Y no habrá más llanto ni más dolor Ha empezado a llover, escuchemos al Padre Que invitándote está a beber el agua de vida Él quiere poner su espíritu salvo entre sus hijos Que ese viento te está, mira al cielo y verás que ha empezado a llover Y no habrá más llanto ni más dolor Yo le digo al profeta, esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú, yo lo sabes Esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú, yo lo sabes Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Yo le digo al profeta, esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú, yo lo sabes Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú, yo lo sabes Esos huesos vivirán Solo tú, yo lo sabes Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán 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 Esos huesos vivirán 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 Ya Césped Música Música Y vivas tu hermano, que donde yo vivo, también tú conmigo, ahí puedes morar. Música En la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre hay moradas para ti. Música Música Yo te dejo, es la paz de Dios, y no como el mundo, que vaga sin rum, sin Dios, sin amor. Música En la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre hay moradas para ti. Música 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 El Señor en una nube se verá, él viene por un pueblo que le alaba, y ha vivido una vida en santidad. Música Iglesia, tú que esperas tu venida, no dejes tu momento de orar, no sabes si mañana o este día. Música Nos iremos a la patria celestial. Música Iglesia, tú que esperas tu venida, no dejes ni un momento de orar. Música No sabes si mañana o este día, nos iremos a la patria celestial. Música 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 Jesús fue a preparar para nosotros, un lugar allá en el reino celestial. Música 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 Nos iremos a la patria celestial. Música Música Iglesia, tú que esperas tu venida, no dejes ni un momento de orar. Música No sabes si mañana o este día, no sabes si mañana o este día, nos iremos a la patria celestial. Música 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 Por la vida y salud que usted me presta, porque cada problema que ha habido en mi vida, usted es la respuesta. Música 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 Por ti y para ti, porque siendo tan vil, me hiciste un hombre nuevo. Música 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 A través de mi canto, señor, yo te pido perdón por mis errores. Música 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 Porque sé que perfecto no soy, pero yo ya no estoy, amor de mis amores. Música 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 Y decirte lo mucho que te amo, vivo el amigo. Música Música Por ti y para ti, porque te conocí, mi canto elevó. Música Música Por ti y para ti, porque siendo tan vil, me hiciste un hombre nuevo. Música Música Yo te quiero cantar, yo te quiero alabar, porque eres bueno. Música 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 Aunque me ande rodeando la muerte, te alabaré. Música 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 Si te entregas a Jesucristo, Él te salvará. Música 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 Cuando llegue la muerte a tu vida, Él contigo estará. Música Música Porque nadie después de la muerte te podrá ayudar. Música Dale tu vida a Jesucristo, quien te salvará. Música 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 Yo soy la resurrección, yo soy la vida, el Dios del día postrero, hoy yo soy, yo soy el mismo de ayer. Música Soy el mismo, seré el mismo mañana, y seré mi Señor. Música 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 Algunos llaman valientes a los que mueren a tiro Y a muchos se les recuerda a través de sus corridos Pero si mueren sin Cristo Para siempre están perdidos Pablo el apóstol decía Lleno de plena confianza Para mi el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y ha dado la carrera Jesucristo es mi esperanza Algunos llaman valientes a los que mueren a tiro Y a muchos se les recuerda a través de sus corridos Pero si mueren sin Cristo Para siempre están perdidos No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor No tengo temor Confiado yo voy No tengo temor No tengo temor